Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de Aducesar y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, en la semana que termina, tenemos que decir que la Junta Directiva de Aducesar sostuvimos un encuentro virtual con los ejecutivos de FECODE, Fabio Herrera y Omar Arango, en la cual presentamos algunas inquietudes, hicimos sugerencias y recomendaciones y ellos nos socializaron los acuerdos suscritos con FECODE y el Ministerio de Educación Nacional y el proceso de implementación de los mismos, los cuales se están dando en los tiempos límites acordados en la negociación y el gobierno nacional convocó las diferentes mesas y comisiones para la implementación de los acuerdos. Es así como en la presente semana se iniciaron las reuniones FECODE-MEN acordando cronogramas y temáticas para estudio, análisis, discusiones y acuerdos previos a la expedición de actos administrativos y decisiones que se esperan sean consensuadas, buscando el espíritu de lo negociado. De igual manera, se inició con mesas de los siguientes temas. Situación de los docentes no afiliados al FOMA y la normalización de aportes. Este tema es fundamental en el entendido que en el Departamento del Cesar tenemos seis docentes que no están afiliados al FOMA. De igual manera, lo que tiene que ver con la jornada laboral, manual de funciones, manual de calificaciones, además de la reunión de la Comisión de Alto Nivel de Salud, tema fundamental para la construcción de los pliegos de condiciones de la nueva contratación. De otro lado, FECODE hizo la exigencia de expedición de actos administrativos pendientes, como lo que tiene que ver con la bonificación para aumentarla del 15 al 19%, pero también la convocatoria al curso de los 8 mil de la SDF, donde el gobierno manifestó estar trabajando en ello y próximo a revisión para expedición. Por otro lado, los miembros de la Junta Directiva sostuvimos la unión con la Secretaria de Educación Departamental, doctora Pamela García, y su equipo asesor, doctora Beatriz Ácome, doctor José Miguel Chacón y doctor Dovi Salina, en la cual abordamos temas puntuales que solicitamos a través de un oficio para dicha audiencia. La reunión se realizó en un ambiente cordial y logramos avanzar en temas puntuales como la entrega de dotaciones año 2020-2021 en el entendido que aún se adeuda la del 2020. Sobre este proceso ya se tiene el listado de los docentes que quedaron con ese derecho en el entendido que los maestros que venían en el grado 1A por los aumentos sobrepasaron los dos salarios mínimos legales vigentes y obviamente la Ley 70 los excluye automáticamente. Se espera que por ser pocos los docentes se realice una contratación abreviada y no una licitación, lo cual se prevé que en noviembre iniciarían las entregas. Sobre la recuperación del tiempo no elaborado durante el paro nacional, logramos un acuerdo en flexibilizar dicha recuperación y se aplicará algo parecido al municipio de Valle del Par. Se va a expedir una circular con esa orientación a los rectores, jefes de núcleo y docentes. Se espera que sea la próxima semana. Sobre los acuerdos entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional sobre la Escuela de la Presencialidad, se estableció orientar mediante una circular y conjuntamente avanzaremos en la conformación de comisiones de verificación en los diferentes municipios con el fin de verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos en la resolución 7777. En cuanto al tema de las fusiones del grupo, por ahora queda suspendido. Sin embargo, la presión del Ministerio para no ampliar la planta docente los está conllevando a hacer fusiones, a lo cual rechazamos y estaremos atentos a que no se violenten los derechos de los maestros. Finalmente, decirles que sobre el pago del retroactivo, aún el Ministerio de Educación Nacional no ha girado los recursos y se prevé que ese monumento se pague al finalizar el mes. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial. Buenos días para el programa Aducesar somos todos. Yo quisiera hoy hacer un análisis de la situación del servicio médico que el Magisterio del Departamento del Cesar está recibiendo. A pesar de esa gran conquista que nosotros hicimos con el Fondo Prestacional del Magisterio mediante la Ley 91, este último contrato con la UT ha sido realmente caótico para el Magisterio. Empezando por el incumplimiento que han venido dándose en todas las esferas de este servicio en donde el servicio general tiene que estar limitado a unas determinadas consultas con demora de más de dos, tres o cuatro meses para recibir un servicio de medicina especializada. Por eso mi llamado a Aducesar y a FECODE es que al momento de entrar a negociar en ese acuerdo que hizo el Ministerio de Educación Nacional con FECODE establezca unos criterios claros que le permita unas exigencias concretas frente al servicio médico asistencial que estamos recibiendo los maestros del Cesar y en especial los maestros del Sur del Cesar. Los maestros del Sur del Cesar realmente podemos decir que es el peor servicio que hemos recibido en los últimos años porque con la clínica Huachica hoy denominada SEMA no ha habido un proceso de mejoramiento sino cada día de culminación de estigmatización de negación de un servicio que es de gran importancia y que hace parte de lo que es la vida de cada uno de los maestros y de sus afiliados y de sus representados. Por esa razón mi llamado es que estemos atentos todos los maestros para cuando la Federación y a Dulcesar hagan un llamado para presionar al Gobierno Nacional para presionar a la FIDU Previsora para que los operadores que ganen el contrato que ganen el contrato cumplan con todas las condiciones preestablecidas en ese contrato porque el contrato actual la UT no lo ha cumplido ni en un 50% por eso esa calamidad que estamos teniendo los maestros de todo el departamento y reitero mucho más los del sur frente al servicio médico se hace necesario entonces tomar medidas muy clara que hayan veedores que hayan elementos para sancionar a los operadores que ganen y no cumplan con el compromiso adquirido y con los acuerdos firmados para que puedan ser restituidos los derechos médico-asistencial de cada uno de los docentes del departamento y su núcleo familiar en ese marco entendemos todo el proceso de crisis que vive la salud en Colombia y no es ajeno el servicio de salud en el caso del departamento del Cesar entonces mis queridos colegas comunidad en general estamos haciendo estamos haciendo un SOS por la defensa del servicio de salud del magisterio con condiciones adecuadas y un cumplimiento estricto del convenio que se firme entre la FIDU previsora y las empresas ganadoras Aducesar vela por la defensa de los docentes seguimos con Aducesar somos todos la situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT un saludo fraterno a todos y todas en el departamento del Cesar esta semana indiscutiblemente el tema candente fue lo de la reforma tributaria una reforma tributaria que fue aprobada por mi trazo por la bancada del gobierno nacional y que según este va a resolver el problema de los subsidios a la gente menos favorecida del país pero que realmente el fondo de esta reforma es resolver el problema de la banca multilateral con la deuda externa que tiene el país se observa en esta reforma la gran mayoría de los recursos van precisamente destinados a pagar la deuda que Colombia tiene con estas entidades a nivel internacional es decir se hace una reforma tributaria que además es transitoria porque esto solo iría a resolver año 2022 porque de ahí en adelante le va a tocar al nuevo gobierno resolver con una reforma a fondo la situación que viene una vez culmine el gobierno de Duque igualmente el escándalo de la mintí que entre otras cosas esa renuncia se hizo a destiempo de tal manera que tuvo que esperar todo el escándalo y la situación que probablemente se iba a dar en el congreso de la república que no se dio tal y como esperábamos los colombianos frente a la renuncia de mintí es decir este gobierno que respalda precisamente a la ministra de mintí evidentemente demuestra que es un gobierno que tiene una catadura que entre otras cosas permite que siga la corrupción a nivel nacional por otro lado tanto la central unitaria de trabajadores como el comité nacional del paro venimos socializando a nivel nacional los proyectos que se presentaron al congreso de la república y haciéndole seguimiento porque entre otras cosas no vemos la actitud como efectivamente nosotros esperábamos de muchos senadores y representantes a la cámara los cuales evidentemente no le interesa resolver a fondo la problemática del país de manera entonces que los ejecutivos y ejecutivas de la central estamos a nivel nacional haciendo reuniones con los sindicatos regionales seguimos con aducesar somos todos la situación laboral es analizada por un ejecutivo de la cut en aducesar somos todos este es el tema del momento muy pero muy buenos días queridos maestros del departamento del cesar un cariñoso saludo para todos y todas deseando de todo corazón que estén muy bien de salud les habla Gustavo Alfonso Palacio presidente de la subdirectiva del municipio del paso el cual viene a brindarles un pequeño informe de todos los sucesos que se vienen dando al interior de nuestro magisterio informarle que el día viernes delegados de nuestra asociación de educadores del cesar se entrevistaron con la doctora Pamela secretaria de educación departamental con el objetivo de tocar temas supremamente importantes que delinean todo lo referente a las situaciones que se vienen realizando a nivel del sistema educativo informarles que lo referente a las dotaciones de los maestros de la 1A están en estudio y maestros del 2277 hasta el grado 6 en este momento se encuentran en estudio porque sabemos que el año pasado por excederse por 80 pesos no fue reconocida y que para algunos dueños de almacenes consideraban de que no era un jugoso negocio entregar dotaciones a esa pequeña población de maestros en esta oportunidad también se están presentando los mismos fenómenos eran alrededor de 740 maestros pero con el tema del aumento y que se excede en los dos salarios mínimos creo que están alrededor de los 140 maestros esto indicaría que no se estaría realizando un proceso licitatorio sino que estaría la gobernación contratando directamente para agilizar la entrega tanto de las tres dotaciones del 2020 como dos dotaciones para los referentes del 2021 entonces ese proceso se está estableciendo para los compañeros que tienen derecho a la dotación por otro lado compañero se estableció con la Secretaría de Educación realizar una visita a los diferentes municipios en aras de verificar si en realidad las instituciones educativas están en las condiciones para prestar el servicio en este momento de pandemia verificar si hay suficiente agua verificar si los aforos están dándose de acuerdo a lo establecido en la triple 7 el uso del tapabocas el comportamiento interno de los muchachos entonces toda toda necesaria de situaciones se van a verificar en esta visita que ya se establecieron con la Secretaría de Educación con el objetivo si en verdad hay esas condiciones entonces no sigan en presencialidad ni los muchachos ni los maestros porque consideramos que el maestro deberá seguir trabajando desde las casas algunos maestros que estudian los sábados que estudian los domingos o los festivos necesitan cierto espacio y hay que prever que el paro fue cuando estábamos en actividades virtuales consideramos que debería también flexibilizar la posibilidad entonces quedaron a la expectativa de seguir analizando el tema la misma Secretaría de Educación y el doctor Chacón que es el jurídico para poder de alguna manera flexibilizar como lo dije anteriormente la recuperación de los maestros y brindarle las posibilidades en que puedan realizar los estudios que es significativo en la misma profesión de los maestros con el tema de los retroactivos han manifestado de que desde el ministerio se está a la expectativa del giro de los recursos le han manifestado a los gobernadores que cancelen por eso hay un corrillo que la próxima semana se estaría consignando dichos recursos pero hoy compañero no hay la certeza de que eso sea así porque los recursos que manifiesta el departamento no son suficientes para cubrir todo el retroactivo de los docentes esto implicaría tener que esperar hasta final de mes el retroactivo y obviamente la nivelación y la cancelación del mes correspondiente que para este caso sería septiembre lo que sí compañero es que se entendió dentro de la reunión que hay una intención de trabajo mancomunado en equipo se están escuchando las propuestas se está atendiendo a nuestra directiva departamental y que estos acercamientos van a permitir la consecución de cosas importantes para los maestros hay que estar atentos hay que estar a la expectativa de lo que sucede pero lo importante es estar informado para saber qué es lo que se viene hay un desacuerdo a nivel nacional relacionado con los ocho mil maestros todavía no hay una certeza de cómo se va a definir este tema pero desde FECODE y desde ADUCESAR se está buscando las maneras y las coyunturas para poder lograr el ascenso de los maestros aquí hay que entender también compañero que este tema de fusión que se está dando en algunos municipios preocupa porque en el momento de fusionar están disminuyéndose cargas académicas y es un riesgo para los nuevos maestros que se está buscando el departamento del CESAR envió al ministerio una relación de los maestros que se necesitan pero el ministerio obviamente en aras de no gastar los recursos mandaron fue a fusionar salones entonces estamos atentos a que esta serie de situaciones no se puedan dar porque estamos atentos a que esta serie de situaciones no se puedan dar porque evitaría el nombramiento o la vinculación de muchos maestros que vienen por contratación desde algunos años compañeros lo otro es que estamos trabajándole fuertemente al tema de solucionar todo lo referente a la salud que es un caos pero que de alguna manera con las reuniones que se vienen realizando con el FOMAC estamos puntualizando las crisis para tratar de mejorar no me queda más que enviarle un cordial saludo un abrazo a todos y todas hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del Cesar Aducesar gracias por su atención presentamos Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del Cesar Aducesar Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar 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 Aducesa Aducesa